Oigan esto Que hoy les canto Tienes que ser valiente y enfrentar los problemas que te llegan a diario Pa' poder heredar la tierra prometida que Jehová te entregó Como Josu y Canet, los que un día por su fe pudieron alcanzarlo Ellos venciaron gigantes por ser perseverantes, Jehová se la dio Yo sé que la vida es dura cuando tarda lo que anhelas Cuando se pasan los días y ves que nada pasa Cuando nos llega la duda en nuestro rostro se refleja Que se acaba la alegría y se pierde la confianza Pero tú vas a pasar la prueba Tendrás el valor pa' soportarla Pasarás el Jordán porque Dios va contigo Pasarás el Jordán y tendrás que forzarte Jesucristo en la cruz ya venció al enemigo Puedes estar seguro que cayó ese gigante Jesucristo en la cruz ya venció al enemigo Puedes estar seguro que cayó ese gigante Hermano Jesús, Sarcedo, con Cristo somos más que vencedores Maricarmen Castillo y Jehová en Cigarcia Adelante, adelante, adelante con Cristo Lo que te estoy contando es porque yo lo he vivido Y hoy lo puedo afirmar Porque Dios he creído Por él estoy vivo Y hoy dichoso le canto Mucho me ha humillado Mucho me ha maltratado Ahora también he hecho llorar Tendro 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 Tendro